Mire, yo he dedicado casi cinco años a... No, tal vez no como novios, pero sí a intentarlo. Y él siempre me decía que sí, y me decía que lo íbamos a intentar y que en algún momento lo íbamos a intentar. Y cuando se dio me hizo esto, yo quiero saber si puedo demandarlo. Porque se lo merece. ¿Pero por qué? Porque te lo mereces. ¿Pero por qué? Por todo lo que me hizo. Pero es un asunto tuyo y mío, no tiene por qué irse a algo legal. Puede irse a algo legal. ¿Pero por qué? ¿Puede ayudarme? Claro que sí. Y sí puedes, puedes demandar por daños y perjuicios porque él desde un principio te engañó, desde un principio te utilizó, nunca te quiso. Entonces sí lo puedes demandar por el tiempo en que gastaste tú en él o el dinero en que tú gastaste en él también. Pero yo creo que no es para tanto. Puedes hacer una demanda y pedir por daños y perjuicios. Ojo, ojo, ojo. Porque yo no quiero que esto se salga de contexto. Que la gente que nos está viendo en casa. Vamos a aclarar las cosas, Pau, porque no es que cualquiera puede venir y demandar al ex. Porque sí, porque me hizo sufrir, porque ella sí puede, Pau. Pero es que aquí hubo actuación en mala fe. Él desde un principio nada más estuvo con ella para causarle celos a su tía. Él desde un principio cometió un delito que es actuar en mala fe. Y abusaste también de su confianza. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Que durante casi cinco años, por esa ilusión que tú le dabas a ella, ella nunca se dio la oportunidad de salir con alguien más, de conocer a alguien más, no tuvo novio, su relación. Prácticamente le fue fiel. ¿No, Pau? Exacto, sí. Y lo otro es que... Tú lo dijiste aquí. Sí, pero es una decisión. Sí, y lo confesaste. Lo confesaste. Desde un principio nada más estabas con ella para causarle celos a tu tía. Eso demuestra que desde un principio actuaste en mala fe. Desde un principio la engañaste, desde un principio hiciste cosas que hicieran que ella cayera en un error que fuera el que tú la amaras. Y no. Ok. No, por favor. Ok, niñas, 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 por favor. A ver, a ver. Niñas que nos están viendo en casa. No dediquen todo su tiempo, no dediquen todo su amor en una persona que no está clara en sus sentimientos porque independientemente de que te ilusionen... Fer, quiero que tú también me escuches. De que te den ilusiones. Yo creo que todas muy en el fondo. Sabemos, sabemos. Ok, porque tú misma lo dijiste, Fer. Estuve casi cinco años intentando, intentando, buscando que me diera esa oportunidad. Hay que valorarnos. Se tienen que valorar, niñas. Valen mucho. Valen mucho. Y quien esté con ustedes es porque quiere. ¿Ok? Y si no, al que sigue. Por favor.